Hola, nosotros somos estudiantes de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Sociotecnia de la Universidad del Valle de México y esta es una tarea sobre vitaminas y minerales complejos para la materia de nutrición animal. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablarles sobre el potasio y para empezar tenemos que saber que el potasio es un mineral. Este se encuentra en fuentes naturales como es en la melaza, en los borrajes verdes, también se encuentra en las pastas de soya y en el salvado de trigo. Este mineral también se puede encontrar en las frutas y en las verduras, como es en el aguacate, en el melón, en la manzana, en tomate, papa, espinaca y en los espárragos. Con respecto a cuáles son sus funciones, participa en el equilibrio de ácido básico, lo cual regula la presión osmótica y también mantiene un balance del agua en el cuerpo. En cuanto a la absorción, es uno de los iones que se consideran electrolitos y se va a absorber principalmente en la primera porción del intestino delgado. También va a participar las demás porciones, pero esta es la principal. Se encuentra también dentro de los componentes de los jugos digestivos y es reabsorbido también. Este va a pasar posteriormente en el riñón a la corteza suprarrenal. Y por medio de la aldosterona, gracias a esta hormona, va a secretarse. Este mayormente se secreta en orina y en menor cantidad en heces. También se puede secretar en sudor en caballos y en personas. ¿Qué pasa cuando ocurre una deficiencia? Los animales, con respecto a su consumo de agua y alimentos, se ven disminuidos. Por lo tanto, se va a ver una deshidratación gradual y una conversión alimenticia ineficiente. Esto va a causar también un retraso de crecimiento. Por lo tanto, también va a haber una debilidad muscular y una disminución ósea. También hay presentación de incoordinación, desórdenes nerviosos, rigidez y excitabilidad muscular. ¿Qué es lo que se ve en la toxicidad? Se ve en la presentación de una hiperpotasemia. Bueno, esto es un poco probable gracias a la habilidad que presenta el riñón para excretar el exceso del potasio. Igual, en dado caso de que se presente una toxicidad, hay diarrea, hipertrofia del córtex, adrenal, también la insulina se eleva y hay presencia de tetania. Yo les voy a hablar sobre el pavaca. Es una sustancia natural, no es una vitamina verdadera, es más bien un ácido. Las fuentes naturales son verduras, se encuentran sobre todo en col, espinacas, hojas de nabo, acelgas, perejil y lechuga. También se encuentra en el hígado, así como en legumbres, cereales, frutos secos y frutas. Su función es el crecimiento del microorganismo, activa la flora intestinal y protege las paredes intestinales. Participa en la formación del glóbulo rojo. En cuestión de su absorción, esta suele ser bastante rápida en mamíferos. Y en el momento en que los animales consumen en la dieta este ácido, es en forma de poliglutamatos. Posteriormente va a pasar al tracto digestivo y principalmente en el primer tercio del intestino delgado, por medio de una hidrolización, van a pasar a monoglutamatos. Estos van a pasar a los enterocitos y de nuevo se van a formar poliglutamatos. Entonces, estos van a pasar al torrente sanguíneo y aquí es donde vamos a ver que se disocian o se separan, ya que este ácido es precursor del ácido fólico. Entonces, se van a separar y se van a empezar a almacenar en el hígado y en otros tejidos corporales. Entonces, posteriormente van a pasar al sistema renal y principalmente se van a excretar en la orina y también en las heces. En cuestión de deficiencias, principalmente estas se ven que hay una pérdida de pava. Cuando las verduras se cocen o se oxidan o se ponen a luz ultravioleta o en general cuando reciben mayor cantidad de calor. En cuanto a deficiencia, puede causar también debilidad, fatiga y alteraciones neurológicas. En los casos de toxicidad no se han reportado mucho. El cuerpo suele resistir hasta 100 veces que sobrepase la sustancia. En los casos que se han reportado hay trastornos de la piel o también otros signos como diarreas, náuseas, calambres abdominales, inflamación, gases, erupción, insomnio, convulsiones, ya que también interfiere en la acción de los fármacos anticonvulsivos. Y también se ha reportado alteración en el sistema inmune, principalmente en las células naturalquiles. Reitabilidad o excitabilidad. Gracias. Por nuestra parte sería todo hasta este tema de una manera muy muy resumida y espero que se haya entendido.